Oye, quiero agradecer a mi amigo Manny de Manny Limousine. Mira la limousina que tienen, tienen Paribos. Así que para su boda, su quinceañero, vaya separando ya, mire. Y para los prom que vienen, si Dios quiere, ya en verano, Manny Limousine lo puede conseguir al... Tengo por aquí, 7 o por ahí, 787-593-3900. 787-593-3900. Apúntala por ahí, 787-593-3900. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Estaba pensando que en esa limousina... Ajá. Porque el día miércoles vamos a decir quiénes participan del Talent Show. Ah, el Talent Show, este miércoles. Sí, pero este viernes tengo un nombre espectacular, un nombre que no se lo imagina a nadie. ¿Para el Talent Show? Sí. ¿Viene a imitar o a cantar algo con alguien? Es más, va a venir en esa limousina. ¿De verdad? Sí. ¿De aquí? Es de acá. Es del equipo y todo. Tiene canas. ¿Tiene qué? Tiene canas. ¿Tiene canas? Sí, sí, tiene canas, 40 plus. 40 plus. ¿Categoría máster? Sí. ¿David? No, David no tiene canas. Máster, máster. David, eso lo dijo Adolfo, no lo dije yo. Yo dije que no tiene canas, no dije que no tiene pelo. Pero este viernes del Talent Show va a estar chévere. Este viernes nadie se lo puede perder. La rompimos, vamos a romperla este viernes. Este viernes. Pendiente. Vamos a ver quién es el que va a estar en el Talent Show. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Mago, vamos, el domingo te comprometiste que vamos a picar a alguien en vivo. Vamos a picar a alguien en vivo. ¿Tengo a quién podemos picar en vivo? Ajá, bueno, yo llevo muchos años de experiencia, ¿no? Y siempre lo he trabajado con asistentes que practicamos, pero vamos a venir el domingo. No, no, vamos, está entre Jaycee y Raymundí. Mira para allá. Esto no es fácil. Picamos a Jaycee por... A Jaycee por la mitad. Mira, Jaycee, ¿qué está ahí? Y a Finito. O a Finito. A Finito es un desafío grande. Digo, déjame ver, porque el otro director le puso, Nelson, le quiere quitar la pauta a Jaycee los domingos. Él viene ahora y busca pautas y baila y tal cosa. Jaycee, ponte listo porque Nelson viene por ahí buscando pautas de Telenoticias allá. Vamos a ver, vamos a ver con lo que venimos el domingo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira, yo encontré a este muñequito, hace poco mi hermana se mudó de mi casa. Y encontré esto en el cuarto de ella. Yo recuerdo a mi hermana jugar con él. Yo traté de hacerlo y no me salía. Mira, me explico. Ella lo ponía en su mano y le decía que se levantara, levántate, y el muñequito se levantaba. No. Nah. Pero entonces... Mira, ya me está dando miedo, no me gusta. Mira, mira, esto es un muñequito de paja. Nada en mis manos, nada en mis manos. Y yo le dije, levántate, y él no se levantó. Mira. Lo acosté en mi mano. Ajá. Y le dije, levántate, levántate. Y no se levantó. No se levantó. ¿Se lo puedes decir? Es que si esa vaina se levanta aquí. Vamos corriendo. ¿Se lo puedes decir? Dile, levántate. Levántate. No se levantó. Díselo en inglés. ¿Cómo se dice? No sé, no sé, no sé, wake up. Wake up, wake up, wake up. Está bien, está bien, está bien. No se levanta en inglés tampoco. Ajá. Yo recuerdo a mi hermana que ella hablaba entre las amigas en jeringosa. Ah, yo se hablaba en jeringosa. Como para que nosotros no la entendiéramos. Ajá. Tú se lo puedes decir en jeringosa, a ver. Levántate. En jeringosa. ¿Y se puede levantar en jeringosa? Vamos a tratar, vamos a tratar. Dile, levántate. En jeringosa. En jeringosa. Chile. Chile, chiván, chitá, chité. No. ¡Vamos! No. ¡Ay! No. No. ¡Ay! No. ¡Uy! Ahí está, venga. Y ahí está. En jeringosa. El muñequito se levanta. Chile, chiván, chitá, chité. Alex, pásale la mano por encima así para que la gente sepa que no hay. Pásasela. Pásale, pásale. Pásale la mano. ¡Ay! Y ahí se cae. El aplauso para el mago. El aplauso para el mago. Yo tengo un muñeco. ¡Ay! No. ¿Ese es el mago y el muñeco? Lo voy a guardar. Bueno, señoras y señores, ya estamos listos para mi primera motora, Jade Herrera. La motora espectacular Royal Enfield 3010320 Royal Enfield. Oye, la clave 2 por los mil dólares tiene la idea. La clave 2. Apúntela en el mismo teléfono. Tiene la idea. Los que están registrados están jugando hoy. Los que se registraron la semana pasada están ahí. Ganapuertorrico.com. Si no se ha registrado, ganapuertorrico.com. Pero si ya está registrado, va a salir. No lo va a dejar anotarse dos veces. Así. Muy bien. Clave 2. Tiene la idea. Clave 2. Tiene la idea. Oye, me seguimos jugando por la motora Royal Enfield. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando motora al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarlas. Y ya tengo aquí el caballero Brian. Brian, bienvenido. Brian, usted es alto. ¿Cuánto mide usted? 6 pies con 2 pulgadas. Muy bien. ¿Y su novia anda con usted hoy? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años de novia con? Son 3. Son 3. Ah, qué bueno. Muy bien. Ya aprendió. Ahí está. Aprendió, novia. Aprendió. Eso hoy. Aprendió. Tuvo una peleita ese día. Porque no se ha colgado. De 2 a 3. De 2 a 3. Muy bien. Brian, comenzamos con las preguntas. Jueguen en su casa. Diviértase y aprenda con nosotros. En familia. Brian, primera pregunta de hoy. Vamos al mambo. ¿A qué cantante pertenece la canción de salsa La Vida es un Carnaval? A. Celia Cruz. B. Mirta Silva. La A. Celia Cruz. A. Y eso es correcto. Celia Cruz. Muy bien. La Vida es un Carnaval. Próxima pregunta. ¿Qué animal se encuentra en la bandera de Gale? ¿Cuál es un ave? A. Un ave. B. Un dragón. La A. La A. Y eso es un ave. Y eso es incorrecto. Un dragón. Próxima pregunta. Popularmente. ¿Cuántas vidas se dice que tiene el gato? Popularmente. A. 8. B. 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 Y eso es B7. Correcto. La vida que tiene el gato. Ahí está. Próxima pregunta. ¿De qué trata el libro de Doña Petrona? A. De caballería. B. Recetas de cocina. La B. B. Recetas de cocina. Y eso es... Correcto. Recetas de cocina. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra Nepal? A. África. B. Asia. La A. A. África. Y eso es... Incorrecto. Nepal se encuentra en Asia. Próxima pregunta. ¿En qué municipio de Puerto Rico se celebra el festival de las flores? A. Hay bonito. B. Las Marías. La A. A. Hay bonito. Y eso es... Correcto. Eso. Y el de la China, ¿dónde, Brian? En Las Marías. En Las Marías. ¿Verdad? China dulce. Lo van a hacer. Eso baja. Me dieron que baja. Saludo a los Sanabres, que lo van a hacer. Saludo allá, Sanabres Benz. Próxima. ¿Con qué otro nombre se hace referencia a la teoría del caos? A. Efecto dominó. B. Efecto mariposa. La B. B. Efecto mariposa. Y eso es... Correcto. Efecto mariposa. Muy bien. Próxima pregunta, Brian. ¿La falla de qué órgano busca reemplazar el proceso de diálisis? A. Vesícula. B. Riñón. B. B. Riñón. Y eso es... Correcto. Riñón. Muy bien. Próxima. ¿Qué es una vichuca? A. Un insecto. B. Un instrumento musical. B. B. Un instrumento musical. Y eso es... Incorrecto. Un insecto. Yo tampoco sabía. Próxima pregunta. Brian. ¿En qué país queda Bahía de Cochinos? A. Cuba. B. Venezuela. La A. A. Cuba. Y eso es... Cuba. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué año fue construido el estadio Roberto Clemente Walker? A. 1998. B. 2000. La A. La A. Y eso es... Incorrecto. 2000. Brian. Te veo el miércoles. Estamos muy bien. Tranquilo. Sigue estudiando. Vamos una pausa. Vengo ya mismo con el sorteo de los mil dólares. Ya di dos claves. Me falta una sola clave. Voy a estar llamándote. Preparado. Estamos en vivo. 7 y 35. Vamos arriba a Puerto Rico. Gana puertorico.com. Entra.